Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vivo para la página de ungranequipo.com.ar Es una agencia fotográfica y periodística de la provincia de La Rioja. Hoy nos toca hablar de un deporte muy, muy lindo, de un deporte que ha crecido mucho en todo este tiempo, de un deporte que la llamó y la llamó y la llamó. Y hoy es una realidad muy, muy importante y una opción también para los jóvenes de nuestra provincia, que es el handball. Así que vamos a estar hablando. Ahí seguramente ya se va a estar conectando nuestro invitado al vivo de hoy, de un gran equipo, un amigo que nos conocemos hace muchos años, que uno vio cómo luchó, cómo trabajó, digamos, por este deporte, que hoy, como le digo, es una realidad y es una opción concreta, digamos, con grandes equipos que se han formado y con participaciones no solamente en los torneos locales, sino también en regionales y demás competencias. Y ahí se acaba de conectar nuestro invitado. Ya le vamos a estar enviando la solicitud para que se agregue a esta conversación, que va a estar muy linda, muy interesante. Como les digo, es un vivo con un gran amigo. Hola, Colo, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Me escuchás y me ves bien? Sí, perfecto. Bueno, genial, 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 Colo. Bueno, estamos ahora con Oscar Ponce, más conocido como Colo. Está menos yuludos que antes, pero ahí está. En la zona más yuludos. Exactamente. Ahora está ahí dando pelea con este gran deporte. Es el presidente de la asociación, Rihohana de Hambol. Así que te agradezco muchísimo, Ocolo, esta posibilidad de charlar unos minutos con vos. No, gracias a vos, Jorge, porque veo que estás a full con esto del tema de las charlas, de las conversaciones con amigos, con gente conocida del deporte. Y la verdad que me hagas a mí una charla, una plática de amigos. Agradecerte a vos y bueno, y estar acá para lo que vos necesites, conversar, practicar. Genial, genial. La verdad que, bueno, esta cuestión de cómo se dio toda esta cuarentena, que nos perjudicó, digamos, a todos esta situación y este nuevo modo de vida que estamos descubriendo. En mi caso, yo soy fotógrafo deportivo y bueno, al no poder estar, digamos, en las competencias y demás actividades que hacemos normalmente, bueno, se nos ocurrió esta idea de poder hacer estos vivos para poder charlar, como decías vos, con amigos, con referentes, tanto locales, nacionales, como internacionales. Así que me parecía que estaba genial. Primero, reencontrarnos después de hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y yo me acuerdo, y hablaba, hablaba en la previa, que yo me acuerdo cuando ahí estabas recién, debe de haber sido los primeros años como estudiante de medicina que empezaste con el handball, con un amigo también que estuvo, que vi la foto el otro día, creo que cumplió años, ¿puede ser? Sí, Santiago. Con Santiago, con Santi. Santiago Gubernante. Exacto, con Gubernante. Ahí te mirá, mirá los recuerdos de, no sé, hace más de 10 años, más de 10 años fácil. No, hace mucho fue, en la facultad, donde medianamente empezó el handball. Así es, y cómo comenzó y la realidad que es hoy el handball en toda la provincia, Colo, ¿no? Sí, la verdad que a esta altura, si nos volvemos hacia atrás con tus recuerdos, han pasado muchas cosas, ha evolucionado el handball en La Rioja, y volver a la facultad, a la universidad, donde empecé como jugador, como entrenador, empezar a que crezca el handball de una u otra forma, manera, y desarrollarlo a través de los juegos universitarios, después tener un par de torneos que fuimos a Salta, Jujuy, representando la universidad, creo que esos torneos, tanto como Mendoza, Córdoba, abren las puertas a La Rioja para que empiece a crecer, y pueda estar un poquito más actualizado, y puedan ver que otros profes que vean ese crecimiento, y que se puedan sumar, como por ejemplo, Profes a la Tierra, Jorge Palmieri, y Sergio Scalise, que son una de las partes que sumaron muchísimo al handball, y desde su colegio, desde su apoyo hacia el handball, creo que eso fueron los pasos importantes para que el handball empiece a crecer, y bueno, y hay muchas personas que ayudaron, que estuvieron, y una de las partes fundamentales, creo que la universidad apoyó mucho el tema del handball, tanto a sus jugadores, como al crecimiento, y poder aportar un poquito, en todo momento creo que siempre lo hicieron. ¿Vos sabés que yo me acuerdo? ¿Cómo decías, Colo? Y agradecer ese favor que hacen, y esa pata que da para que crezca el handball, es fundamental para todo el handball. Yo me acuerdo, volviendo también a esa época, los chicos que andaban con vos, me acuerdo de Hernán, me acuerdo de Carito, me acuerdo que eran y andaban con vos en todo, y pechaban, y pechaban, y pechaban, con el tema del handball, y realmente yo lo renegábamos juntos en esa época, porque uno estaba muy involucrado también con el deporte universitario, y uno peleaba para que ese deporte, que por ahí no es un tradicional en la provincia, pero que uno veía el potencial, y nosotros creíamos que algo bueno tenía que salir, porque ustedes les ponían unas ganas impresionantes, para los viajes, para los torneos, y todo lo demás, y ese entusiasmo, yo creo que hoy es la realidad, y hoy ya está la asociación formalmente, digamos, conformada en la provincia, ¿no? Sí, la verdad que el grupo que se formó, el equipo que se formó en la universidad al inicio, como vos decís, Hernán, Caro, Fede, Joyo, también estuvo Javier, estuvo un par de chicas más que por ahí, no sé si te vas a acordar, pero la verdad que cuando empezó en la universidad, se dio de tal forma en donde el grupo pudo unirse, y pudo trabajar siempre hacia un mismo objetivo, y siempre estuvo unido, y que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, con Fede, con Hernán y con Caro, que bueno, que somos el pilar de la asociación de Humboldt, acá en La Rioja, y que no solamente viene de trabajo, sino también viene de amistad, de compañerismo, de ayudarse, de protegerse, de cuidarse, y todo lo que es la amistad en sí, y todo lo que es el trabajo, y como vos decís, tuvimos muchos problemas, y tuvimos muchas patas adelante para que no poder avanzar, y bueno, ahí estuviste vos, estuvo John, John querido, estuvo ahí ayudando, aportando de su parte, bueno, contaron algunos licenciados y contadores que estuvieron en la Secretaría de Extensión, y que hoy están en otro lado, pero también ayudaron, aportaron, y bueno, y crecí, íbamos creciendo, íbamos aportando un poquito más de conocimientos, y que eso nos hizo crecer como profesional, como también como persona, y poder entender un poquito más que lo que era el handball, no solamente era practicarlo, sino también era enseñarlo, entender algunas cosas que no estaban en nuestras manos en ese momento, pero lo fuimos aprendiendo, y la verdad que fue algo lindo, es lindo, por sobre todas las cosas. Y era un trabajo, digamos, organizativo, no solamente, bueno, decir, a ver, ojalá que podemos llegar a lo que es la realidad hoy del handball, pero por ahí no es como el fútbol, que uno más o menos, digamos, hasta para dirigir un torneo se da maña, no siendo por ahí un árbitro, digamos, oficial, o agremiado, o alguna, digamos, pero más o menos uno las reglas del fútbol las sabe, el tema del handball es, era organizar, era darle, digamos, promoción a la actividad, era capacitar a los árbitros, digamos, porque era formar árbitros, era todo una, era todo muy complejo, ¿no? Sí, sí, el, desde que se empezó el handball en la universidad, tuvimos que organizar torneos propios, y poder crear nuestro propio handball, así que teníamos que primero traer gente afuera, jugadores, gente que sabía, equipos que entendían, traer árbitros, que eran buenos, al no tener a Gáner Rioja, creo que fue una de las patas fundamentales para que empiece a crecer, después uno se iba metiendo en el tiempo, cómo, cómo era arbitraje, qué es lo que hacía el árbitro, fueron capacitándose los mismos árbitros, la gente que vino afuera estaba sorprendida, porque nunca había escuchado del handball en la Rioja, y bueno, y al toparse con nosotros, en muchos aspectos, en nacionales, en regionales, en, en, en prácticas normales, en charlas que nos sentábamos a, a ser entre amigos, ellos nunca creyeron, y creen, eh, que el handball ahí en la Rioja es, es bueno, ha crecido muchísimo, y que no solamente era, era juntarse a jugar, como vos decís, por ahí, eh, no solamente era jugar, sino que era organizar todo lo que era, el arbitraje, los premios, el hospedaje, la comida, para gente que venía de afuera, y era toda una organización que, que no solamente involucraba a una persona, sino involucraba a un grupo de personas, que tiraban siempre para el mismo lado, y tenían un solo objetivo, que era el crecimiento del deporte en la universidad, y también el crecimiento del handball en la provincia. Bueno, Oscar, ahora hablando más un poco en la, en la actualidad, en cómo, cómo es la realidad hoy de la asociación, cuántos, eh, equipos hay en capital, cómo están trabajando con el, con el deporte en el interior de la provincia, más o menos, contanos cómo es el panorama ahora de la asociación. Hoy, La Rioja, eh, está posicionada, en el top top, está, 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 en el nivel 15, nivel 14, te diría yo, que gracias a un par de torneos, nacionales o argentinos que se presentaron, la, la, la Rioja pudo ascender a su, puesto 25, 26 que tenía, eh, la verdad que, que eso fue, fue el boom, tanto para, para la confederación, como para nosotros mismos, el poder, eh, subir, eh, de un año al otro, poder subir muchos escalones, eh, hoy la actualidad de La Rioja está nula, o sea, hasta cero, no se mueve, no se hace nada, por el tema de la pandemia, que para todos creo que es, un, un bajón, como decirlo, eh, hoy La Rioja, si te puedo decir, en forma general, tiene como 10 a 11 instituciones que están participando, tanto en inferiores como en primera división, y la verdad que, que de estos cuatro años que han pasado, desde su inicio de la asociación, de estar de tres a cuatro equipos que participaban siempre en La Rioja, pasaron a 11 instituciones, con equipos que vienen del interior, con equipos que vienen de la provincia de Catamarca, que, que tuvimos un par de presentaciones de otras provincias, con, por ejemplo, tuvimos la presentación de una vez de un equipo de Valle Fértil, de la provincia de San Juan, que como no podía irse a, a San Juan a participar, se vino a participar en un torneo acá en La Rioja, y la verdad que esas motivaciones a otros equipos, hasta el momento, le vienen funcionando bien, pero, lo que le funciona mal a todas las instituciones del interior, como tanto de Catamarca, el costo del traslado, el costo de moverse, es muy caro, muy complicado, así que, todos los años tenemos unas bajas de equipo, como subas de instituciones, y la verdad que, que hasta el momento decimos que es, siempre positivo, siempre el, el crecimiento de la asociación de La Rioja de Humbold, ha sido positivo, porque siempre ha tenido una suba de equipo, uno o dos, y siempre se ha mantenido el nivel que, que está, nunca ha bajado, siempre se ha crecido, si bien el Humboldt de La Rioja es, de medio para abajo, te diría yo, pero, estos años lo hemos mantenido en el, en el medio para arriba, y creo que, hay que pensar en, en particularidades, pequeñas, para que ese, ese, ese nivel, pueda ascender un poquito más, y que el nivel de La Rioja en Humboldt pueda crecer, con los torneos, con los partidos, con los Juegos, y, y la verdad que, que este año a nosotros nos paró mal, porque este año íbamos a tratar de, de, de participar en, en argentinos, participar en, en nacionales, veníamos, pensando en regionales para poder ascender, teníamos tres, cuatro regionales para ascender, teníamos dos nacionales para ascender, o sea, pensando en, en el futuro, o sea, que, que hasta el momento venimos pensando así, y, gracias a las instituciones, o a los equipos que apoyan, y que tratan de siempre crecer, y desarrollar, eh, creo que el Humboldt, de los Juegos hasta ahora, va a seguir lesión, y no, no va a decaer, así que la verdad, no, la verdad que, te, te escucho, te escucho, y me, me alegra un montón, porque, se merecen, tanto vos, como los chicos que siempre te acompañaron, lo que es la realidad hoy, y como me hablas vos, eh, el nivel en el ranking nacional, si se quiere, como está posicionado, yo creo que eso, está buenísimo, también, seguía mucho yo, en las redes sociales, tanto tuyas, como la de la asociación, la, eh, participación que tenían, o las relaciones que hicieron también, a nivel nacional, con las máximas autoridades, del deporte argentino, y eso está bueno, también Oscar, comentanos un poquito de eso, cómo se relacionan, digamos, a nivel, eh, digamos, eh, con respecto al deporte, y a las autoridades nacionales. Mira, te cuento una pequeña anécdota, que tuve con, con, con Humbold, que nunca me lo iba a esperar, tuvimos, mucho tiempo, tratando de mandar notas a la confederación, para poder, ser parte de la asociación, cuando solamente, damos una liga, y, el tanto insistir, y el tanto mandar notas, o, o correo, llamar por teléfono a una persona u otra, eh, un día, Bernardo García, trae a Mario Mocha, eh, para que, para el tema del Comité Olímpico Intinerante, para desarrollar todo ese tema, y como Mario nunca vio que el Humboldt había crecido en La Rioja, o nunca vio Mario, que estaba el Humboldt en La Rioja, llamó a un referente, representante, entonces Bernardo, me conocía, estábamos ahí en contacto, hablando, y bueno, él, me, me llama, me pregunta, que qué hacíamos con el Humboldt, bueno, le conté toda la historia, todo el movimiento, desde donde inicia, todo, y me dijo que, que, que a él le gustaría que yo me conté con Mario, con todo el grupo mío, para que podamos hablar con él, cuando me lo conté, dije, eh, qué pasó, me quedé así medio, y le dije yo, quién es Mario Mocha, me dice, cómo no vas a ver quién es Mario, y le dije, mirá, yo sinceramente, tío, que no sé quién es, me dice, mirá, el presidente de la Confra Argentina, es el secretario del Comité Olímpico, es presidente de la, eh, es un grosso, está bien, eh, y yo me quedé así congelado, así que, me dice, bueno, nos juntemos con tu grupo, nos juntemos a, él va a comer un asado, él quiere comer un asado, así que nos juntemos, hablemos, y bueno, y, y era la, vamos para adelante, dale para adelante, así que nos juntamos con, con los profes, con, con, con Jorge Palmieri, con Sergio Scalisi, con los chicos, a hablar del handball, le contamos la historia del handball, y, y Mario se quedó, medio paralizado, porque él no sabía, que el handball existía, hace seis años, en la Rioja, y, y, y estuvimos, eh, bueno, casi toda la noche, conversando, y nos invitó, que fuéramos a la Confederación Argentina, o sea, fuéramos a Buenos Aires, para presentar un proyecto, en donde, donde se armaba la asociación, y, la verdad que, nos quedamos, muy comprometidos, con el tema, eh, nos dijo que si no íbamos, que, como que no se iba a tomar tan real, lo que estábamos haciendo, así que con los chicos, armamos, eh, así de rápido, pronto, armamos la asociación, armamos el equipo, armamos los papeles, todo, y, y, en marzo, viajamos a Buenos Aires, a presentarlos, nos aceptaron, de la buena forma, y bueno, y ahí empezamos a, de las puertas, que ya se abrieron, en otras provincias, en otros lugares, hemos podido abrir la puerta, a la confederación, y bueno, hoy, tenemos, el máximo contacto, que es el Rosarno, con la Confe, con Mario Moche, con todo ese equipo, que están en sus puestos específicos, tuvimos con el, en su momento, estuvo el tesorero, del comité olímpico, eh, conocimos a Macal, este, conocimos a gente importante, en ese momento, y, y el tema de estar representando, una asociación, a nivel provincial, creo que te abre puertas, a la provincia, al interior de la provincia, y, y tener contacto con otras, con otras provincias, para, conversar, tener decisiones importantes, no solamente yo, sino el equipo mío, o el equipo del grupo, de la asociación, para poder ir creciendo, y desarrollando el Humboldt, y, y, y justo el primer año, el, la Rioja asciende, en menores, asciende de la C al B, y, y, fue el boom, porque todos, llamaban por teléfono, todos conversaban con, con qué había pasado, y qué había hecho la Rioja, que había ascendido, y, y a nivel confederación, fue el boom, fue, fue el, el movimiento que, que generó, que, que al no, al no haber, al no existir el Humboldt en la Rioja, y pasar a un ascenso, ya era, ya era mucho, así que se preguntaron mucho, así que se sentaron mucha gente, a conversar con nosotros, hoy, hoy nosotros, siempre, desde que iniciamos, tuvimos votos, en la confederación, tenemos, responsabilidades con la confederación, y, y tenemos un par de, por ejemplo, Federico Suárez, Fede, sí, el encargado regional, del norte, con respecto a la toma de decisión, de los, de los regionales, bueno, y cada presidente, de cada provincia, forma un, un grupo, para tomar decisiones, para que el Humboldt de la Rioja, de la región, crezca, y así poder seguir, eh, teniendo decisiones diferentes, pero bueno, ese, de que Fede estuviera como coordinador, creo que es un, un salto, eh, administrativo, que viene haciendo la, que venimos haciendo de la asociación, para que el Humboldt, pueda crecerse, y pueda, y podamos aprender siempre. No, aparte, esa historia, sí, aparte, como te digo, digamos, la satisfacción de Fede, uno de los históricos del Humboldt de acá, de la Rioja, yo creo que, a pesar de su corta edad, la, la edad, digamos, que tienen ustedes, que él sea un representante, digamos, de todo un, un, un sector del país, ante la confederación, es genial, porque como te digo, es el fruto del gran trabajo que hicieron, Oscar, ustedes, durante todo este tiempo, y, y realmente es, es admirable, y a mí me llena de, de orgullo, tener ahí un amigo como vos, y bueno, y a todos los chicos que siempre, que nunca bajaron los brazos, y hoy es una realidad impresionante, y realmente, felicitarlos nuevamente por todo, por todo esto, pero bueno, hablábamos, sobre, eh, toda una situación, que se da por el tema de la cuarentena, y porque, han modificado absolutamente todo, seguramente, tenían planificados ustedes, a largo, a lo largo de este año, eh, una serie de, eh, campeonatos, de, de participaciones, en torneos importantes, para seguir posicionando, al handball de la Rioja, a nivel nacional, pero bueno, se ha modificado, se ha modificado todo, se ha parado absolutamente todo, pero bueno, hay algunos contactos, digamos, a nivel nacional, para, si bien no hablar, de fechas exactas, porque, es imposible, digamos, saberlo, pero ver, de cómo, de cómo reorganizar, en el caso de que vuelva, digamos, qué novedades hay, respecto a eso. Hace, tres días, hicimos una videoconferencia, con, con todos los presidentes, de la, de la región norte, estuvimos hablando, de la actualidad, de cada provincia, y creo que, todos están iguales, todos, todos tienen los mismos miedos, en cuanto al desarrollo, de los campeonatos, el desarrollo, de los gastos, el crecimiento, particular, de cada provincia, y cada asociación, o cada filial, de la confederación, tiene, la misma duda, de qué vamos a hacer, este año, si la damos por perdido, o si podemos, pensar, en un periodo, de decir, bueno, vamos a trabajar, durante tres meses, tantos torneos, o poder trabajar, torneos, argentinos, o torneos nacionales, y no, y no poder participar, en torneos regionales, o que la, o la, o que la competición local, no se haga, así que, tuvimos, una, una horita importante, ahí tensa, con el, con, con Mario, nuestro querido Mario, y, y la verdad, que nos dio más, más motivos, para seguir creciendo, para, para ser más positivo, que para no decaer, hoy, te digo que, todos los días, todos los días, hay charlas de handball, no solamente, de La Rioja, sino también, de provincias, como por ejemplo, Neuquén, Chubut, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, todos los días, están haciendo, charlas a través de Zoom, con gente importante, por ejemplo, con, Manolo Cadenas, que es el entrenador de la selección, Daddy Gallardo, que es el entrenador de la selección de mujeres, los mismos jugadores, la verdad, que, se está moviendo ahora, pensar en la actividad, creo que vamos a esperar, hasta que el presidente, de los argentinos, pueda, decir, cuando se larga, estamos pensando, en septiembre, o octubre, para que se larguen las actividades, creo que es mucho, tiempo para que se larguen, pero bueno, necesitamos la autorización, de las autoridades máximas, para poder largar el crecimiento, y la verdad, que, estar, en este punto, es decir, no podemos hacer actividad, por, por un bicho, es complicado, así que, creo que cada profesor, cada institución, está trabajando, a nivel local, con sus jugadores, con sus alumnos, para que ellos puedan, no, para que ellos no puedan perder el físico, sus ganas de handball, y para que cuando ya reinicie todo, y largue toda la actividad, acá en el local, puedan unirse, y a la vez no perderse, porque hay mucha gente, que con esto del tema, de que se estanque, hay muchos chicos, que se pierden, la verdad, que puede ser, que no se pierda ninguno, y que la actividad, en sí, se pueda, puede alargar, cuando apenas, se pueda, se pueda hacer, todo el tema de, de, de largar la actividad, a nivel local, está bien, Colo, y el tema de, eh, con esto de los Juegos, eh, los Juegos Olímpicos, de la Juventud, uno empezó a ver, las diferentes variantes, que hubo, en muchos deportes, me tocó, eh, tuve la posibilidad, de ir a cubrir los Juegos Olímpicos, de la Juventud, la verdad, que, que, que estuvo, que estuvo muy lindo, una experiencia muy linda, y vio, como te decía, variantes, de los diferentes, eh, digamos, deportes, que hoy son, de deportes olímpicos, que está bueno, y en estos, me tocó cubrir, el Beach Handball, digamos, que realmente, que realmente, es espectacular, no lo conocía, eh, realmente, es, es apasionante, la adrenalina, que se, que se ve, digamos, en ese deporte, es genial, eso está, digamos, eh, no sé si practicando, no sé acá, pero hay una posibilidad, de empezar a innovar, en eso también, o todavía, es, es algo que hay que esperar. Sí, mira, te digo, el proyecto de la Confederación Argentina, hoy, es Solo Beach, hoy, eh, pensar en algún objetivo general, eh, a través de la Confederación, es el Handball Beach, ¿por qué? Porque hoy, la Argentina, como se dio los resultados, de los Juegos de la Juventud, salió el campeón, tener puestos, sus campeonas, en, en, en el Mundial, tener, eh, el cuarto puesto, en un Mundial, creo que esos son motivos, para seguir apostando, al, al Handball Beach, la Rioja, apostó, apuesta, y todos, todos los años, intenta trabajar el Handball Beach, de una manera, diferente, a la que, o sea, el Handball, de una forma diferente, a la que se viene haciendo, no todas las instituciones, y no todos los profes, están capacitados, para poder, enseñar el Handball Beach, porque son otras reglas, se trabaja, de otra forma, y aparte, no tenemos, un, una parte física, en donde podamos desarrollar, el Handball Beach, de por sí, sí, te puedes meter, una, una, una cancha de arena, meter dos arcos, y jugarlo, pero de acá, poder, eh, profesionalizarlo, no va a costar muchísimo, porque son otras reglas, vos también lo has visto, no es nada que ver con el Handball, no, no, es como, es como algo como el básquet, te toca y es falta, y te sanciona, por ejemplo, hay piruetas, hay goles, podés hacer algo como vos quieras, podés girar, podés hacer la mortal, podés saltar, o sea, podés hacer algo como quieras, y, y te van a aplaudir, la verdad que es muy dinámico, es muy divertido, y la verdad que se ha, se ha hecho más, más popular, el Handball Beach, hasta, hasta un punto, se hizo a nivel confederación, se hizo, como cambiar, la importancia, del Handball Beach, al Handball Indoor, no darle importancia, tanto al Indoor, y si darle al Handball Beach, porque teníamos resultados, así que, algunos profes se, se alegraron, otros profes se pusieron, triste, y otros profesores, se enojaron, por supuesto, de todo un poco, había un proyecto, del ProHam, que era el Handball Indoor, que era el desarrollo, de los chicos en el Indoor, a ese proyecto, lo sacaron, lo sacaron, y pusieron el proyecto, de Handball Beach, y, y vos te ponés a pensar, que lo, por qué, pero bueno, con el tiempo, nos vamos a dar cuenta, que, que si nosotros queremos, crecer, queremos seguir, estando a nivel internacional, como estamos hoy, a nivel Indoor, y a nivel Beach, creo que somos, hoy, podemos decir, que somos potencias, por qué no decirlo, porque hoy, hoy, si vos te ponés a ver, en los mundiales, o en los olímpicos, todos les tienen, un poquito de miedo, a Argentina hoy, porque no todos, le ganan fácilmente, antes, se decía, que Argentina, era ganable, se le ganaba, por 12, por 15, en Handball, es importante, pero hoy, al Handball, en el Indoor, no le ganás, por dos, por tres, ya no sé, ya no hay tanta la diferencia, en el Handball Beach, ya se pelea, ya se sale campeón, ya se sale subcampeón, ya se habla de otra cosa, y bueno, el nivel va creciendo, y se necesita más, más desarrollo, se necesita más, publicidad, se necesita más gente que apoye, más instituciones que apoyen al Handball, más empresas que apoyen al Handball, porque está creciendo, y el Handball necesita ese apoyo, necesita esa, ese aliento, para que pueda crecer, tanto a nivel provincial, como a nivel nacional, e internacional, sí, sí, la verdad que es así, mira, todavía no vamos a decir el nombre, pero, el sábado, va a haber, un vivo muy importante, hablando de, Beach Handball, o Handball Beach, con una integrante, de la selección argentina, así que atentos, va a estar, va a estar buenísima, es muy carismática, la persona, con la que estamos hablando, y yo creo que va, va a estar bueno, porque la idea de estos vivos es eso, ¿me entendés? poder tratar de acercar, por ahí a la Rioja, digamos, referente, que no es común verlos, que no es, que uno los ve por las redes sociales, las kamikazes fueron, digamos, que es el apodo que tiene, la selección argentina, digamos, femenina de Handball, es, digamos, han sido muy importantes, han tomado mucha repercusión, en los medios, su participación, en los Juegos Olímpicos, y eso está bueno, también vamos a estar, en un vivo, con un fotógrafo, digamos, que es, fantástico, y hace las fotos, de las selecciones argentinas, de Handball también, así que va a estar, en estos días, le vamos a dar, muchísima importancia, como se lo merece el Handball, porque, realmente, es apasionante, su historia, es apasionante, su actualidad, y sin duda, no tiene, tiene el techo altísimo, todavía, y falta mucho por recorrer. Sí, nosotros, escuchando la historia, de las kamikazes, en vivo, y en persona, con varias, varias jugadoras, de la selección, tuvimos la oportunidad, de poder presenciar, una charla, y escucharlas, y que te den el ánimo, a poder, decir, sigamos, acompáñennos, porque vamos a seguir creciendo, y vamos a seguir dando lo mejor, creo que es, muy lindo, estar con el entrenador de la selección, estar con el entrenador de la selección, que te capaciten, que te hablen, de la mejor manera, para que vos puedas dar el Handball, de forma divertida, de forma, de lo que viven, las mismas kamikazes, te hace poner los pelos, de punta, porque la verdad, te hace poner, los pelos de, es muy, muy emotivo, y muy lindo, porque te hace, te hace vivir, lo que está, lo que vivió, y lo que va pasando día a día, hoy, una jugadora de kamikaze, sin más, no irme muy atrás, hoy, estuvimos, con el entrenador, de la selección femenina, y la preparadora física, en una charla, por vía Zoom, estuvimos conversando, y bueno, él, más de su parte técnica, táctica, dio su, su ejemplo, de cómo vive el Handball, de cómo hace sus, sus relaciones, con las jugadoras, y los jugadores, y, y hay muchos chicos jóvenes, hoy en la Rioja, que lo han escuchado, que esperemos, que esos mismos chicos, puedan, el día de mañana, tener, la gran dicha, de decir, bueno, me voy a preparar, para ser un entrenador de Handball, voy a ser un buen jugador de Handball, y, y que eso, cambia, creo que va a ser lindo, para, para todos los rejanos, y para todo el Handball de la Rioja, y, la verdad que, que, el Handball nacional, está creciendo, el Handball Beach, está creciendo, y, y es gracias a todas las, a las motivaciones de los jugadores. Es así, es así, y, y como decías recién, es que me, es importante también, más o menos, conocer cómo, se están manejando ustedes, a ese nivel, hablabas del apoyo, que es importante, el apoyo, tanto de, de la parte estatal, de la parte privada, porque, lamentablemente, lo económico, es la, es la parte, es el pilar fundamental, del crecimiento, del deporte, del desarrollo, del deporte, y, en esa situación, digamos, tienen alguna, trabajan conjuntamente, por ejemplo, con la Secretaría de Deporte, de la provincia, hablan de algún, digamos, de algunas, algunas cuestiones, que hacen conjuntamente, ayuda, o falta todavía, purir más, esa relación, cómo es la situación, actualmente. Nosotros, desde que empezamos, la asociación, desde que se inició, la asociación, tuvimos la delicadeza, y la gran, mejor manera, de, poder, llegar, a todas las, a todas las instituciones, públicas, por ejemplo, la municipalidad, o la Secretaría de Deporte, que ese acercamiento, de parte de nosotros, poder sentarse, hablar, en conjunto, poder planificar, u organizar, creo que, nos abrieron las puertas, de la mejor manera, estuvimos conversando, estuvimos trabajando, y, hemos podido llegar, a muchos acuerdos, también hemos peleado, también hemos, hemos hecho cosas lindas, hasta te digo, que con la universidad, hemos trabajado, hemos, hemos estado, como asociación, hemos estado, desarrollando el, Humble, en varias partes, tratando de, de seguir creciendo, o participando, en los, en los juegos, interuniversitarios, y creo que eso, nos ha llevado, nosotros, como asociación, a tener esa apertura, hacia todas las instituciones, públicas, para que, podamos trabajar, y podamos desarrollarlo, siempre hemos tenido, la, la gran delicadeza, de, de sentarnos, y decir, trabajemos, para, los chicos, y que el Humble, de la Roja, pueda crecer, la Secretaría de Deporte, de sus diferentes directores, por ejemplo, Yamil, en su momento, en su momento, nos ayudó, hoy, en la actualidad, el Secretario Jorge Córdoba, tiene la gran apertura, de decir, chicos, vamos, trabajemos juntos, hagamos las cosas, de la mejor manera, y podamos hacer, de la mejor forma, la Secretaría de Extensión, de la Universidad, siempre nos abrió, y siempre está, por nuestro queridísimo, John, Paez, Sergio Paez, que estamos conversando con él, es algo, de los dos, agradecer, por sobre todo, a esas personas, por ayudar siempre, y nunca cerramos las puertas, nunca tuvimos la, nunca tuvimos la desgracia, de decir, hoy no nos puede ayudar, algún ente público, porque siempre, siempre estuvieron, y cuando no pudieron, o no tuvieron, la parte de decir, no te podemos ayudar, tuvieron esa delicadeza, es decir, mirá, o asociación, no podemos ayudarte, no tenemos la economía, no tenemos esto, así que veamos las soluciones, para poder hacerlo, y creo que esa, esa, ese, ida y vuelta, que tuvimos siempre, creo que eso nos ha llevado a nosotros, a tener esa buena relación, con la, con la diferente secretaría, de la provincia, hasta tuvimos, que ir al interior, para hablar con secretario, o encargados en el handball, para poder, llegar a un acuerdo, en cómo se podía desarrollar el handball, y estamos trabajando, y seguimos trabajando, y vamos a seguir trabajando, para que el handball, siga creciendo, y la verdad que, que bueno, es el, lo económico, es importante, pero lo, donde no tenemos la apertura, por este momento, es, como asociación, en las empresas privadas, por ejemplo, que una empresa privada, venga y te apoye, y te ponga, que se haga sponsor, o que te ponga plata, para que vos puedas crecer, eso todavía no lo tenemos, creo que es un trabajo, de mucho más tiempo, hoy te digo, que la confederación, por ejemplo, la selección argentina, tiene, a nivel nacional, tiene un, el desarrollo explotó, pero tiene, un solo sponsor, que pone plata, el resto, de los sponsors, que ven las camisetas, en las camisetas, viste la camiseta argentina, que tiene como 5 o 6 sponsors, bueno, solamente uno, creo que es Banco Nación, que aporta, de forma económica, el resto aporta, por un cambio, o por el mismo, qué sé yo, te doy materiales, te doy, te doy publicidad, es un canje, que no viene por lo económico, digamos, es un canje, exactamente, así que, eso a nivel, a nivel de selecciones, preocupa, y, qué filial debe tener su, su, su sponsor propio, hoy la Rioja, no tiene un sponsor propio, no, no porque no se trabajó, no porque no se quiso hacer, sino porque no hay, no, no está esa predisposición, de empresas privadas, a poder hacerlo, hacia con nosotros, por ahora, pero bueno, es, es cuestión del trabajo, y de, y de que la Rioja, en el día de mañana, se pueda, se pueda posicionar, en los mejores puestos, y pueda tener, una mayor representación, viste, que por ahí, las empresas trabajan, del, del, de su, cartel, en la tele, o en la, en el diario, o en la radio, y bueno, eso es lo que tratamos, vamos a hacer como, como asociación, poder, crecer un poquito más, y salir un poquito más, afuera, para que, que nosotros seamos vistos, y también nuestro sponsor, nos vea. vos sabes que eso, yo creo que es algo, por ahí, que en la Rioja, es muy difícil, el tema del apoyo, de los, de las empresas privadas, porque, eh, digamos, no ven por ahí, lo importante que es, el apoyo al deporte, eh, sea el deporte que sea, en este caso, estamos hablando del handball, y por ahí, digamos, no, se hace difícil, por eso el estado, siempre es el mayor, digamos, sponsor, que tienen los deportes, de la Rioja, a la hora de hacer la participación, digamos, de los diferentes torneos nacionales, en este caso, que son los deportes, por ahí, que voy a cubrir yo, que es el básquet, el fútbol, el hockey, este, es imposible, sin el apoyo, por ahí, del, del gobierno, de la, de la provincia, que esos equipos, o esas selecciones, puedan participar, digamos, en los diferentes torneos, pero bueno, ojalá que en algún momento, cuando, cuando estas cuestiones, ya se asienten un poquito más, después de, de esta cuarentena, y que podamos volver con todo, ojalá que, que se pueda, obtener algún tipo de ayuda, porque yo creo que eso, no solamente hace crecer, y no hay que verlo como un gasto, digamos, es una inversión al deporte, y que, y que ellos también, se sientan parte, de lo que es, esa inversión al deporte, y ver, el desarrollo que ese deporte, ha hecho, como el Humboldt, en la actualidad, Colo. Si, vos imaginate, o ponete a pensar, que una empresa hoy, invertir, por ejemplo, el Humboldt, va a ser, va a ser observado, en diferentes localidades, de La Rioja, Chilecito, Villa Unión, Milagro, o sea, en muchos departamentos, en muchas localidades de La Rioja, te vas a Catamarca, te vas a Recreo, te vas a Tinogasta, te vas a la capital de Catamarca, sabemos viajar a Tucumán, sabemos viajar a Salta, y creo que muchas empresas, en La Rioja, tienen su canal de inversiones, en todo el norte, así que, sí, es importante, es importante para crecer, para poder invertir, en diferentes, por ejemplo, hoy, la asociación de Humboldt, o el Humboldt en sí, no tiene una cancha propia, o una institución, que tenga una cancha propia, las únicas canchas, que estamos viviendo, y que la estamos, aprovechando al 100%, son de la Secretaría de Deporte, a través del Poli Vargas, o, de la Municipalidad, de la Capital, que es a través del Polideportivo Mene, creo que son canchas, muy buenas, pero, creo que siempre vamos a tener, esa pelea con los otros deportes, en quién puede ocupar, quién puede tener, esa excelencia, en las canchas, la verdad que, siempre se ha peleado, y siempre se ha tratado, de la mejor forma, y de la línea recta, sin salirse por el costado, sin saltear gente, de poder, ganarse esa, ganarse esa, esa responsabilidad, con todos los equipos, con todas las instituciones, o el gobierno, para que siempre te apoyen, y que vean que el Humboldt, está creciendo, de la mejor manera, legal, lo mejor dicho, y que, y que ese, ese Humboldt, se pueda llevar, a toda la, a toda la provincia, o a toda la gente, o a toda la familia, o que vean el Humboldt, de una buena forma. Así es, Colo, realmente, la verdad que fue, un placer, Colo, poder, conversar con vos, poder hablar, después de tantos años, por cuestiones de la vida, por ahí nos dejamos de ver, por ahí los caminos diferentes, que por ahí uno toma en la vida, pero, me acuerdo que, que, que sabíamos estar prácticamente, nos veíamos, todos los días, casi todo el día, en la universidad, y, en todo momento, que es, sí, en todo momento, sí, así que, la verdad que estuvo buenísimo, este vivo, espero que, este año podamos, nos vamos a organizar un poquito, con los chicos, el equipo de la página, para ir a cubrir, algunos partidos, de Humboldt también, para que vayamos a hacer fotos, para que vayamos a filmar, algunos partidos, así que, porque yo creo que eso está bueno, la promoción, del gran nivel del Humboldt, que, que tiene la Rioja, y, y está bueno que también, los mismos jugadores, se puedan ver reflejados, digamos, en, en fotos, en videos, digamos, y eso, incentiva también, digamos, un poquito más, ¿no? Sí, la verdad que, lo que vos estás, puntualizando, es el, el, que la gente pueda ver el Humboldt, y, gracias a ustedes, a los, a los, a los fotógrafos, a la gente, a los reporteros, a la publicidad, en lo que hacen las noticias, en los radios, creo que es la pata fundamental, gracias a, a tus, colaboradores, a tu gente, que trabaja en este, en el medio, del, del medio deportivo, fuimos, fuimos creciendo, y siempre hemos estado, en la boca, de muchos medios, y es más, si, si dejamos decirte, que si querés, te agrego un grupo de, de amigos reporteros, que tenés, que, que siempre le pasamos la info, en, en el tema de la competencia, y, y tener ese grupo, ya es un avance, porque son entre 6, y 7, compañeros, que están ahí, tratando de informarse, del handball, y en las cuales, siempre podemos decir, que nos apoyan, que están, que, que nos ayudan, que colaboran, que siempre van a la cancha, nos ayudan, en promocionan el handball, nos llaman, para salir en vivo, a través del canal, a través de radio, y es, es bueno, es bueno sentir ese apoyo, es sentir ese cariño, por parte de lo, del, del medio deportivo, y, y, y sentirse, y sentirse querido, porque, bueno, no, no sé, porque no sé la otra realidad, otro deporte, pero a través de lo que nosotros vivimos, que te ayuden, que colaboren, y que, y que puedan hacer que el handball crezca, creo que, es una forma de ser, de que te quieran, a su manera, genial, 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 la verdad, que fue un placer, este, en volver a, a conversar con vos, y, y ver la realidad, que hoy tiene, el handball, agregarme en ese grupo, así también estamos, desde, desde la agencia, informados, sobre la actividad, así, empezamos a, a cubrir, y a colaborar también, con la promoción, de este gran deporte, que tiene, la Rioja, la realidad, que tiene hoy el handball, así que como te digo, te mando un abrazo, grandísimo, Colo, me alegro de verte, sé que, hasta te has casado también, así que, me alegro, me alegro mucho, por todo, como te está yendo, así que, seguramente vamos a estar, en contacto, en cualquier momento, nuevamente, Colo. Muchas gracias, Jorgito, gracias por este momento, gracias por, por conversar, por, por estar, porque estuviste siempre, y bueno, y estás, siempre, cada vez que, como voy a decir, cada vez que nos vemos, hablamos, charlamos, de la actualidad mía, tanto personal, como anímica, y también del handball, y bueno, eso hace que, que sin embargo, no nos vemos siempre, no nos estamos comunicando, que cada vez que nos veamos, podamos, podamos sentirnos, de la misma forma, que lo hemos hecho, desde hace mucho tiempo, el ver, conversar, y bueno, agradecerte a vos, por, por toda esta manía, que tenés, de poder, conversar con muchas personas, como te dije, exponentes de cada deporte, o, o alto rendimiento, así que bueno, te estaremos viendo, para el sábado, si es que, podemos ver, a la chica esta, de la kamikaze, yo te voy a confirmar, yo te voy a, te voy a confirmar, hasta ahora, está todo perfecto, estamos en, permanente contacto, por ahí es difícil, digamos, coordinar, las entrevistas, porque son, personas que tienen, mucha actividad, en las redes sociales, son, son requeridas, por, por un montón de personas, pero, hasta ahora, está, está todo ok, todo bárbaro, así que yo te voy a confirmar, en estos días, antes del sábado, digamos, la entrevista, pero, hasta ahora, creemos que se va a hacer, y yo creo que eso también, está bueno, para que los chicos del handball, puedan, digamos, escuchar, a una referente, joven, pero una gran referente, va a asomar mucho, totalmente, así que bueno, dale, Colo, un abrazo grande, cuídate mucho, cuídate mucho, igualmente, y estamos en contacto, amigo, un abrazo grande, gracias, que andes bien, un abrazo, chau, chau, que andes bien, bueno, hasta ahí, una hermosa, hermosa charla, con un gran amigo, el Colo Ponce, presidente, de la asociación, Riojana, de Jambos, la verdad que fue, muy, muy lindo, y emocionante, saber cómo fue evolucionando, uno los vio crecer, digamos, con el deporte acá en la Rioja, y hoy es una realidad, no solamente en la provincia, no solamente en la región, que ocupa la Rioja, sino también, al nivel nacional, vamos a seguir con estos vivos, en estos días, vamos a tener referentes del básquet, vamos a tener referentes del pádel, vamos a tener, si Dios quiere, una importante, referente también del beach, el handball, así que va a estar genial, y bueno, estén atentos, que vamos a seguir con estos vivos, un abrazo grande, saludo a su familia, y cuídense, esta entrevista, la pueden ver, los que no la pudieron, hacer en vivo, en las historias nuestras, de este perfil, va a estar con la hoy, sino también, en la página, ungranequipo.com.ar, muy buenas noches. Muy buenas noches.